Hola que tal amigos de youtube aquí esta hablando flow con tutoriales el día de hoy y este tutorial va a ser como crear el banner de youtube o el channel art ese banner que le piden ahora en el nuevo diseño 2013 de youtube y mucha gente tiene problemas como crearlo y el tamaño grandísimo que les pide youtube pero de una vez les vamos a enseñar como se hace vamos al link que voy a dejar en la descripción y si no saben del video que estoy hablando de este banner de aquí de youtube ahora nuevo vamos al link en la descripción voy a dejar un link de esta página de pinkmonkey.com pinkmonkey.com si es la página que nos voy a dejar crear el banner y no necesitan registrarse ni nada esto es gratis se van dice edit foto aquí dan clic es con una foto de la mujer está y aquí está la foto y aquí tienen que hacer una opción y vamos a ver si risa es rs y z es risa es damos clic ahí quita en el palomar de aquí que tenga esta marquita aquí ok y aquí yo tengo una imagen de los tamaños que pide youtube ahora que es 21 por 20 21 20 por 11 92 21 20 por 11 92 está vamos a poner aquí vamos a poner 21 continuamente 11 92 a esta le dan a play pues le dan a 6 para guardarlo aquí arriba espero que cargue aquí ok ya cargó entonces le damos a 6 fotos de ese tamaño para la imagen ponen el nombre que ustedes quieran vamos a poner banner youtube le damos a save y le va a indicar que tiene que guardarlo de nuevo porque tiene que guardarlo un formato que youtube lo lea está en un formato que youtube no lo lee y entonces le va a pedir que le va a decir le van a tener que dar yes para que lo guarde un formato que youtube lo lea pues entonces le dan no va a guardar y listo ya se guardó entonces vamos a youtube a ver le damos a edit con la imagen la computadora y aquí tablan en youtube que le puse el nombre pero que se suba y ahí ven ahí está este es el channel a la madre tienen que darle se puede ya el pescrito ya lo vio vio como que el que le cabe es suficiente la memoria de el espacio para poder entenderlo ya como que que ya el tamaño es suficiente como como ya aceptan se parece que le gustó youtube si te quieren como menear esto de aquí digamos en el show scrap si quieren como menear esto si quieren menear o algo no se depende de ustedes lo menea pero yo yo creo que así también en grande puede hacer let o seleccionar español y se está guardando save guardando y listo ya ahí está el mismo que yo tenía pero bueno por así que se cree ya no hay lengua está en la descripción se crece en mi canal si no lo han hecho y así tú puedes tener su banner que sea profesional en su canal y digan oh tu me peta en eso pero bueno por lo de su me gusta para más se fue hablando flow y con un tutorial simple de cómo crear banner mucha gente tiene el problema cómo crear su banner y ya está ya pueden crear ustedes mismo pueden hacer un photoshow hacerle y después pasarlo aquí al al pink monkey la página de ellos y también le voy a el link de esta página si la quieren ver ustedes de tamaño que se yo en youtube la descripción y eso me gusta para más su gran cercana si no lo han hecho esto fue hablando flow yo me retiro de mi parte de su me gusta para más y nos vemos hasta la próxima esto fue hablando flow